Santiago Ilustrado la verdad es que bastante bien y muy contento de tener a Alfredo en este momento junto a nosotros es una persona a la que admiro mucho hace muchos años entonces vamos a estar descubriendo un poco de su personalidad a través de todas las redes sociales como Flickr si, yo me acuerdo haber sido adolescente así como a los 15 años y que ya estaban de dieta y ahí te seguías si, imagínate en un lugar polémico si, ah no yo no me metía tanto, yo miraba la bala y si, el dibujo era como no, el codo te quedó muy corto así como la pierna derecha super crítico super crítico oye Alfredo comencemos desde tu inicio, como te iniciaste en el tema de la ilustración voy a ir mostrando el dibujo tenía 3 años, no, siempre dibujé, siempre dibujé y aunque no sabía que iba a ser ilustrador, fue como casualidad como que estudié ilustración en el dúo, todavía no sé por qué ah estudiaste ilustración en el dúo, como que yo vivía en Valdivia, la mejor sabía Oriundo de Valdivia yo estoy de acuerdo con eso no, no, mi papá era forestal, entonces como que viajamos por todo Chile antes de estar en Valdivia y estudié un año y medio, casi dos no, un año y medio de arquitectura y fui el peor estudiante de arquitectura mis maquetas eran super feas yo no pertenecía a ese mundo y pensé que hago bien ya igual dibujo ya igual nada y pensé y como que encontré un como ilustración en Santiago y dije oh, suena lindo al final te viniste solo a estudiar en Santiago si y estudié eso y era acuático y como que nadie sabía lo que era y todo nadie tenía fe en que yo iba a saber nadie gracias gracias no, no pero te preguntan como y que estás estudiando y que es eso que es no te han dicho así como era 2002 en el 2002 ya estabas a carrera si, era el 2002 y nadie sabía lo que era ilustración mientras yo estudiaba salieron los libros Cuenta conmigo Cuento contigo algo así de Copec que tenían a los ilustradores como más bacanes de chiqueras en ese entonces y hasta ahora como que eran Lulea Alex Pelayo que era como Alex Pelayo que era como mi ídolo así y de hecho lo conocí una vez dos veces dos veces una vez me tomé una chela con él que era bacán ehm pero cuando lo vi la primera vez era como es él no puedo tocarlo no yo quería dibujar como él y nunca lo logré y eso como que así empecé e hice un taller con él Lulea y Mont y por razones de la vida no sé cómo termina en infografía del Mercurio como dibujando bueno y de ahí en adelante seis años de ahí hace cuatro años renuncié y soy freelancer y... ¿hace cuatro años no? mira no tenés idea es N es como siete años como cada año son siete años oye sabemos que tienes una una ¿se dice basta? una bata una amplia experiencia también ilustrando libros infantiles eh ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con editoriales que se dedican como a justamente el tema de los libros infantiles? no buenas no buenas o sea es que estáis como en la misma sintonía yo creo como de todos quieren hacer como un producto lindo bonito y uno está como ahí como es como una buena pega como no estáis trabajando como para el mal claro oye y nunca hay tenido atavoz con los como con las porque finalmente tú estás ahí a cargo de la ilustración en esos libros menos en este que es de tu creación total eh atavoz con los escritores como que ellos te dirán como ah no yo quería que el dibujo fuera más jaja así como ah qué bueno que lo crees jajaja no salvo una vez que fue heavy no he tenido tantos atavoz que una vez querían que yo dibujara bueno puedo contar la superficie del problema que es que eh cuando yo tenía 23 24 eh me llamaron porque una escritora había rechazado a 12 ilustradores y me había elegido a mí si a mí hoy me dicen eso digo que no porque es como no porque es problemático jajaja a los 23 años como soy especial jajaja yo pertenezco por fin alguien me reconoce alguien me quiere si fue súper problemático porque ella quería que yo dibujara como otra persona y me mostraba como dibujos como más sensibles como de niñas así como pensando mirando por la ventana y si ves mis dibujos son como todos cuadrados y como con ángulos y cero como penas así como ay claro que cuántico eso porque uno siempre piensa como que así que si te eligen es porque les va a gustar todo lo que tú haces y muchas veces no es así además que yo tengo algo porque hay ilustradores que siempre dibujan igual claro entonces si tú los llamas es porque sabes lo que quieres claro si yo tiendo como a cambiar un poco como ahora no ahora ya cada vez más mañoso más viejo pero antes como que yo cambiaba mucho de hecho te dejé en salo haciendo cartas como de no de mito de leyenda de una cosa que nadie vio que se llamaba casaurio casaurio? si y lo metí en un juego de cartas? no y dibujé como gente musculosa como y con pistola y como y dinosaurio y porque me gustó como pasar por todo antes de elegir sino como porque como decidirse tan luego que vaya a ser y eso me trajo al final me atreve como igual problemas porque cuando te entregué un boceto la gente se tiende a imaginar algo entonces como que en eso hay que estar como bien claro a mi yéndome para otro lado pero que tiene que ver mucho con el imaginario creativo de tu trabajo en general a mi me gusta que de repente el trabajo te haga pensar que la persona es de tal forma como que yo me acuerdo mucho tiempo atrás haber visto tu trabajo y he dicho no tiene que ser un loco medio bótico así como si todos creen que yo soy como un vampiro así así como que hace que practica las artes ocultistas pero así como pero sabés que esto empezó como desde que renuncié al diario empecé como a a sacar croqueras o sea a llenar croqueras de dibujo y lo único que tenía era un era por fin un taller que al final no fue tan bueno y devolvieron la mitad de la plata y me con la con las 40 lucas que me dieron me compré una creo que era Jaime Müller que son ya tengo yo como de este puerto y plumones alfa que eran escala de grises y empecé a hacer unos grises como y llen así espinudos y cuando la gente lo veía me decía como ¿cuál es tu problema? me decía no sé son como para relajarme como que no los pienso como que no los pienso pero pero entonces salió esto como que se me puso más firme la mano en cuanto a estilo pero exacto ya yo quiero saber yo necesito saber ¿cómo fue esto? no tapa el micrófono no pero esto ¿cómo fue esto? ¿cómo empezó? ¿cuánto te demoraste? ¿tú escribiste la historia? ¿hiciste el libro y lo presentaste a la editorial? ¿o fue la editorial la que te buscó? ¿cuánto? hice todo yo en ese mismo taller que devolvieron la plata contaban de un libro super ñoño que era muy ñoño yo pensé si yo escribiera un libro sería brígido como que ese fue mi primera como mi primer pensamiento y en DeviantArt yo ya publicaba tres dibujos de un niño que le toca a la puerta a un monstruo y le dice que lo viene a matar ¿y él? o se lo viene a echar o sea no dije nunca era matar porque es panino claro y eran tres ilustraciones él afuera de la casa él tocando la puerta o sea enfrentándose en el umbral de su puerta al monstruo y otro con el monstruo haciéndolo pasar nunca más hice nada y fue como podría hacer eso pero con mi estilo de ahora claro mi estilo de antes era como que yo quería dibujar como cómic europeo no sé muy bien no sé no sé no sé no sé pero más como medio animación japonesa medio cómic europeo así y como con el tiempo me fui como fui llegando cada vez más a esto que son como pocas figuras como más misterio así como en los ambientes y de esa historia empecé a pensar como de que puede ser y pensé en una pesadilla que Empezamos a hacer las pesadillas que son sueños muy buenos que uno tiende como a olvidarse. Como que todos te dicen que te olviden. A mí me pasa algo muy extraño con las pesadillas, porque mis pesadillas de chico eran súper abstractas. Yo soñaba con puros puntos que se agrandaban en esas chicas. ¿Y ese te asustaba? Y despertaba y llorando siempre. Es una señal. Pero era muy extraño. Era una pacana. De esas. Porque si hablamos de pesadillas podría haber dibujado como un pelota en el colegio o algo así. Pero no, pues son esos sueños. Yo tenía tres sueños. Uno de vértigo, como que estaba y empezaba a subir como en un edificio. Yo tenía cinco o cuatro años y me daba vértigo. Otro que quería pasar a un lugar y había unos monos medio raros. Y otro que te persigue, no sé, cualquiera. Claro, pero es como más que pesadillas, son como el concepto de como estos sueños como densos, de noche, de chico, así como... Que tratáis de entenderlo igual porque por ejemplo yo tengo una pesadilla que me pasa acá a cierto tiempo. Cuéntame. Analizo que es como inseguridad. Mira, mira. Él va a preguntar. ¿El qué? Ah, y le dice es inseguridad. Es inseguridad. Sí. ¿Te dicen eso? Claro. Tengo dos. Una que es que estoy en una playa así como en un acantilado con roca y que vienen olas gigantes y me aplastan una y otra vez contra la roca. ¿Cachai? Pero enorme. Y otro que es que se me trituro yo misma los dientes y como... Oh, eso debe ser muy desesperante. Eso es terrible, es terrible. Entonces, ¿cuál era...? Inseguridad. Las mías son esas. Era como vértigo. Ah, ¿verdad que les dijiste? Como presencias, así como... Como lo desconocí igual. Sí, y nunca lo convenzai. Como que... Y cuando uno menciona siempre que tienen una pesadilla, como que la sociedad tiende a como a pasarlas por alto. Claro. Y son los sueños más entretenidos. Después todo se pone muy fome. Como que los sueños... Sí, muy literal. Las pesadillas de viejo son como cinearte, así como... El colegio, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Como todo blanco y negro. Cada vez hay menos efectos especiales, ¿verdad? Como que los guionistas de los sueños como que ya están chatos. Ya están medio cansados. Sí, es que escribo hoy en día, no sé qué. En cambio quería hacer como algo... O sea, quería como recordar esa etapa de sueños. Bueno, así como... Y darle el valor que tienen, que igual son entretenidos. Oye, ¿y no te hicieron muchos cambios cuando presentaste el libro ya con la historia hecha? ¿Me contabas ahí delante? No, solo texto. Pero solo texto porque es como en delante, así como... Ajá. Es como que yo escribo mal. O sea, de hecho... Son súper pavos mis cambios de texto porque... La primera frase es... Habitaban unos intrusos. Y yo había puesto... No sé, hay intrusos. Habiamintus. Y es había. No había. Ah. Ah, y hay una cosa de palabras. De palabras. Como que el editor te ayuda como a hilar bien la historia. Como... Claro. Hablar bien. Con el hablamiento te ayuda. Sí. Sí. Sí, yo tenía pura chispesa. Oye, Alfredo, ahí dentro de tu mundo artístico, ¿te desarrollás también en otro campo? Como, no sé, musical, culinario. ¿Canto? ¿No tienes que un coro de canto gregoriano? ¿Mientras dibujo canto? Sí, sí, pero... Eh, no. No, solamente en el... No sé, tenías la sensación de que tu trabajo es como muy musical. Como que lo veo como... Ah, me gusta mucho escuchar música, pero... No, no puedo hacerla. No, no puedo hacerla. Toco guitarra, pero como... Ni siquiera como artista de metro. No, pero ahora el metro está súper pro. Oye, y... Ah, te iba a preguntar la técnica. ¿Cómo hiciste las ilustraciones? ¿A mano o digitales? Digitales, siempre digitales. ¿Con qué trabajaste? Photoshop. Photoshop. Y empieza... Empezáis muy... O sea, al menos yo, muy feo. Como que con unas caludas, dibujadas así como negros que no se entienden. Uh-huh. Y... Con texto. Entonces, como que determináis el número de ilustraciones, los textos. Como que... Como termina. Es súper importante que este libro pasó como porté final. Eh... Gana el bien. No sé. No temas. Eh... Pero eso. Y después cada vez como que se... Iban... Como... El texto iba cambiando. Se iba... Primero era súper descriptivo. Y cada vez como que se iba separando más de la ilustración. Cuando tú... La primera ilustración era... La primera noche soñó con tanto. La segunda noche soñó con tanto. Pero eso era lo mismo que mostraba la ilustración. Claro. Y eso era la primera versión. Después como que se iba separando y es como... Quiénes eran. Como... Y uno como que insinúa... Como que va insinuando más en vez de ser tan obvio. Claro. Además que de eso se trata un poco el libro-álbum. Porque el texto y las ilustraciones se complementen más que se describan el uno al otro. Sino que tú podías leer el texto y... Y con la ilustración complementar esa información. No describir lo mismo. Claro. Y si no, a veces incluso hay algunas ilustradas que no tienen ni texto. Sí, yo creo que esto necesita. Claro. Si no es como... Y no, y además que va como guiando un poco el... Sí, igual no tanto. La verdad es que sea más... Como... De repente es medio poético igual. Tiene como esa onda... No sé, me encantó chiquillo. Yo lo recomiendo 100% lo acabo de leer. Primera vez que lo veo. Pero me encantó. Y no fue como un... Oh. ¿A dónde? Y dije... ¡Qué linda! Alfredo, ¿has hecho clases? Talleres. ¿Talleres? Talleres de... Y como dos. ¿Y la experiencia ha sido grata? Sí, sí. Quizás soy muy pesado. ¿En serio? ¿Eres trito? No, no sé. Me falta un gramo de pedagogía. ¿De paciencia? Porque... No, no. Lo que yo enseñaba... El taller que quise hacer... Era como no hacer la típica ilustración. Ajá. Ya. Y... ¿Como la guía del estilo? Sí, o sea... Como... Que el que estaba... El primer ejercicio era como dibujo una casa, una oveja y una luna. Y todos ponen la casa, la oveja y la luna. Y la luna encima. Como esa... Ah, nadie le ha dado una vuelta. Sí, pero estamos dibujando. Así como que... No hay física. No hay... Claro. No hay leyes. ¿Castá? Y como que uno siempre tiene susto. Y la gente tiende siempre... La gente. Esa gente. No, todos tendemos a... A poner todo como en el orden que nos enseñaron. El pasto es verde, el cielo es azul. Claro. Los árboles son redondos. ¿Castá? Y no. O sea... Como que ese árbol no es un árbol. Como lo de Magritte. Que esto no es una pipa. Ajá. Porque no es una pipa. Es una pintura de una pipa. Exacto. Y como que... Siempre cuando dibujáis tenéis como límites como personales demasiado fuertes. Que todo... Bueno, y en el taller era como... No, que en filo con eso. Como que empezamos con traer elementos o con un cuento. Sacar elementos y después hacer como... Sé tu propio DJ. Ajá. Con un remix constante de las mismas ideas. Y creo que era en mi Instagram siempre lo mismo. No más que en distintas proporciones. Ajá. Como... Ya... Una casa, un gato y un... No sé. No sé. Pero el gato gigante y la casa de este puerto. Claro. O la casa gigante y como un árbol así. No sé. Como... Siempre está como... Remixiando. Remixiando la idea. DJ Runny. Oye, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Que no van a alcanzar a notar nuestros queridos televidentes. Ajá. Pero volvemos enseguida. Oye, Alfredo nos trajo la croquera para que miremos los originales. Así que estamos como cabros chicos mirando los dibujitos. Estábamos opinando. ¿Cómo llegaste a esa paleta de colores, Alfredo? Que se repite mucho en tu trabajo. Estos naranjos... Los pulmones que me dieron en ese taller eran todos grises. Y después me compré un pulmón naranjo. Eso. Fin. Y ahí ya... Acabo de ir a sentir. Pensaste voy a poner ese naranjo o te equivocaste de color y fue lo que había. Ok. Igual encuentro vacante lograr tener una paleta que te represente. Sí, ahora estoy jugando más colores. Aunque... Mi sobrina me preguntó por qué no usaba verlo. ¿Cuál era mi problema? Oye, algún artista que te guste mucho, Alfredo? Mucho. Y ahora con internet son demasiado. Es como para de ser fan de todo el mundo. Pero por ejemplo, un artista no gráfico, sino que por ejemplo un director de cine que te guste mucho. Ah, un escritor. Ajá. Italo Calvino. He escribido un libro que es como... Que siempre leo el mismo capítulo. Que es La ciudad es invisible. Y hay un capítulo que se llama La ciudad es de los muertos. Que hablan de una ciudad que cuando la gente muere van embalsamando a todo el mundo. Y hay como unos tipos que llevan a los cadáveres. Y van construyendo una réplica de la ciudad abajo de la otra. Y finalmente, toda la gente que va muriendo va viviendo como una vida después de la muerte más heroica. Entonces hay como... La ciudad de abajo está llena de tomadores de leones, como de... Oh, qué bonito. De gente más... Más épica. Pero la ciudad de arriba se pone celosa. Entonces trata de ser igual a la ciudad de abajo. ¿Ya? Y al final no se sabe cuál es la ciudad de los vivos y cuál es la ciudad de los muertos. Oh, qué bonito. Es un libro bacán. Es como Marco Polo contándole de las ciudades que él ha visitado a Kublai Khan. Y tú podrías decir que todas las ciudades son la misma ciudad vista como de distintas perspectivas. Claro. Sí. Está bueno. Es un librazo. ¿Cómo se llama el libro? Las ciudades invisibles. Las ciudades invisibles. Un recomendado de Alfredo Cássio. Oye, Alfredo, de todos los capítulos les decimos a los artistas que vienen que le den un consejo. Sigue tu sueño. Un consejo que te hace. No, dejes que el mundo. Nunca dejes de sonreír. Yo me dejé guiar por la facilidad que... Esta es la Vero, ¿no? Sí. Mateo sin... Ah, y también Mateo se te ha ilustrado. Vero Rodríguez con Mateo sin risas. Una cámara. Oye, leí en internet algo que comentabas tú en alguna entrevista que te hicieron en algún medio en donde hablabas mucho del error. De lo necesario que era el error como aprendizaje. Bueno, lo dijiste tú. Pero me suena muy... Y también siempre he encontrado que como que la gente como a veces le trata de hacer el quitar el error y yo siento que del error uno saca mucho, sobre todo en el dibujo. Creo que el error te brinda muchas posibilidades. A mí me pasa que yo trabajo, siempre que dibujo, dibujo mucho con el error. Como que tiro rayas, tiro rayas y de pronto empiezo a mirar las rayas y se forman como caras y... Ah, ya, qué no sé, eso. Sí. Es importante, yo creo, como que yo empecé a llenar, creo que era, en la primera vez, en la primera página, hice un dibujo muy bonito. Después tenía pánico, que el segundo dibujo no fuera tan pagán como el primero. Ahí se acabó. Yo les voy a... No sé si anda conmigo creo que era. Hay que aprender a equivocarse, yo creo. Sí. Como que nada es tan grave, o sea, es un dibujo, no es como el fin del mundo. Claro. Tu próximo dibujo siempre va a ser como mejor que... Igual tú creo que era súper perfecta. No debería ver la de Marcelo Pérez, es como que a veces el loco, es como... Mateo. Tiene como poderes, como místicos. Es verdad. O sea, creo que era chica. Oye, te estaba acá. Un tatuaje. ¿En serio? Me pidieron un tatuaje. Oye, ¿no hay tatuado nunca? ¿No le llamó la atención? Como tú. O sea, tengo súper mal pulso, yo creo que... A mí también me da miedo eso. A mí también serían como víctimas. A mí me da mucho miedo eso del tatuaje también. Como el tema de que estoy haciendo algo y pronto la línea... ¡Fraak! No, yo tenía un mal pulso. Es decir, fui mesero dos semanas y todos me preguntaban si me pasó, si tenía algún problema. Porque tenía que salir como unos cafés así, súper altos y venía así. Y me decían, ¿estás bien? Y yo decía, sí. Igual fui mesero cuando chico y lo más terrible era llevar sopas. Como que llegaba con la sopa así como toda... La mitad de la sopa a la mesa. ¿Cómo se llaman esas cuestiones que vienen como con carbón así? Como parrillas pequeñas. Sí, esa. Tenía que llevarla con un plato. Unía y hacía un plato chico. Empezcaba ahí con el dedo y estaba como la hueá caliente aquí. En cuestión caliente. Y yo pensé, se me va a cortar el dedo gordo. No voy a poder dibujar de nuevo. Se me va a cortar el dedo y se me va a cortar el dedo y se me va a cortar el dedo. Sí, era como, no quiero perder mi profesión. Era mi real vocación por esto. Hoy en este programa con la alumna también siempre nos damos, le hacemos este tipo de preguntas a los invitados y ya es recurrente que les preguntemos como si no estuvieses dedicando como a esto, ¿qué te gustaría hacer? Si no fuese ese ilustrador, ¿qué serías? ¿Ese no fue ese ilustrador? No, un diseño gráfico. No, no, sería algo millonario. No sé, como dibujaría de hobby. Sería un ingeniero en dinero. Ingeniero en algo. Está muy bacán. Domador de leones. Es súper genial saber dibujar o dibujar de chico porque el mundo te hace ser como, no sé, te ven dibujando de chico y te dicen, oh, va a estudiar arquitectura, oh, va a estudiar diseño. Y como que te predisponen, como que si yo no dibujara, o sea, si alguien no dibuja, no te dicen eso. Eres como, tenés todas las posibilidades. Claro. Puedes ser astronauta, puedes ser como todo lo que se da. Y si dibujáis, te encasillas. Tenés que ser dibujante. Pero ¿sabés por qué? Porque la gente siente que como que dibujar es un don así demasiado espectacular, que como que imposible para ellos, ¿cachai? Entonces, porque, ponte tú, a veces la gente cree que es más fácil aprender a tocar guitarra que aprender a dibujar, ponte tú, ¿cachai? Porque también ven el dibujo como algo, siempre la gente cree que dibujar bien es dibujar realismo. ¿Hai cachado? Claro. Si no, un consejo. Ya, un consejo, un momento en mi vida fue como filo con la perspectiva. Me hace miserable, ponte. No voy a dejar más perspectiva. Incluso en el dibujo estirar un poco, pero no mucho, me carga los puntos de fuga, nunca los voy a usar. No, es como filo. Es como que tenés que encontrar lo que te acomode. No podías estar jugando como reglas del enemigo. Así como, tenés que encontrar tu propio ser de reglas. Oye, sí, pues sí. Acuérdense de la perspectiva japonesa. ¿Qué era así? No, 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 no. La perspectiva japonesa es una cosa arriba de la otra. Entonces, lo que está más arriba está más lejos. Fíjate. Y es como un niño haría la perspectiva. Así es. Después descubrieron los puntos de fuga y fue como, ahora entiendo todo, ¿cachai? Pero al final la perspectiva japonesa igual es una forma de ver las cosas, ¿cachai? Entonces, también tiene que ver con estilo, tiene que ver con la libertad. Si al final dibujar, la gracia y la gran diferencia que tiene con la otra, no sé, con la fotografía o con el video, es que tú inventás todo. O sea, es a la pinta tuya. Sí, pues lo que decíamos es como que uno tiende a respetar demasiado humo al mundo. Claro. Como la física y todo. A replicar todo y no es necesario. No, pues si es tu dibujo, es tu mundo. Puede no haber perspectiva, en mi mundo no hay perspectiva, no hay planos, hay como planos. Y no hay colores verdes tampoco. Puedo asegurar que en el futuro va a haber verdes. Les tengo un regalo. Oh, ¿en serio? En verdad lo que van a encontrar y fue como, oh, ¿les tengo un regalo? Le están leyendo un libro. Marcalino. Yo te leo un libro. Este merchandising. Hermosa. Lo voy a usar. Mercado Técnico. Es marca para que nunca te pierdas. Oye, muchas gracias Alfredo por estar presente con nosotros. Estamos llegando al fin de esta pequeña entrevista que ojalá haya servido para que la gente que está viendo el programa te conozca más. Así es. Y queremos invitarlos porque Alfredo va a hacer una presentación de su libro para que lo vean, lo compren, lo firmen, todo. En Santiago Ilustrado es el sábado a las 18.15 horas en el auditorio. Donde se van a hacer las charlas también, ahí van, se sientan, ven todo lo que es los intrusos y lo que es el trabajo de Alfredo Cáceres. Luna, sácame de una duda con respecto al tema de la feria que va a haber en Santiago Ilustrado. ¿Ya? ¿Va a haber un puesto de la editorial? No, no va a haber un puesto de la editorial. Va a haber un puesto de los, o sea, cada persona que firme el libro, algunos van a estar presentes en la feria porque van a llevar sus cositas. Claro. Y los que no, que van solo a presentarles el libro, también va a haber un puesto para que ellos firmen los libros. Alfredo, otra pregunta para ti que tiene que ver con el libro. Bueno, el libro se puede comprar en librerías, pero además se puede, la gente te lo puede comprar personalmente a ti, por ejemplo, te manda un mensaje por... Ah, supongo que sí, pero no lo había pensado. O sea, en librerías más que nada, o sea, por el momento está en la filza porque acaba de salir y las imprentas nos mandan todos los libros, como que se demoran un poco, como que mandan un avance. Claro, no está todo. Y creo que desde la próxima semana va a salir en librería, pero ahora está solo en filza. Ay, perfecto, maravilloso. Entonces, bueno, los intrusos por SM, Alfredo Cáceres lo ilustró y escribió, así que no se lo pierdan, está maravilloso, se los digo yo que me encantan los libros ilustrados, me encantó. Alfredo, te queremos dar las gracias. Y no me lo meten. Oye, mirá, te quiero decir. Está súper bueno. Bueno, en realidad es mi miedo, así que no lo vean. Bueno, Alfredo va a estar presente, recuérdelo, 11 y 12 de noviembre, se han ido ilustrado al Instituto Santo Tomás, aquí donde estamos grabando. Un saludo a Santo Tomás, muchas gracias. Oye, sí, no habíamos hecho la pensión. Sí, obvio, no habíamos hecho la pensión. Bueno, y nada, pues, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche en San Diego Ilustrado. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Alfredo. Muchas gracias.